Bien, estábamos hablando de la sexta característica del movimiento priscilianista tan sumamente importante como que me refiero al ascetismo. Comentamos el ascetismo en general, el pacifismo, el vegetarianismo, la castidad y la abstemia que predicaba y practicaba prisciliano y los justos de la iglesia. Y por último también su adhesión al voto de pobreza, que es muy clara, muy clara y muy contundente. Literalmente, por una feliz y voluntaria pobreza los justos rechazan la raíz de todos los males que es la avaricia. Eso será un elemento al que retornan una y otra vez todos los movimientos críticos de la iglesia a lo largo de la Edad Media y hasta hoy en día. Bueno, sobre este tema del ascetismo, los concilios no se centran mucho, para ellos tenía escaso interés. Yo creo que es porque afectaba menos a la disciplina que es el problema mayor que quería resolver San Martín de Dumio en el siglo VI. Y también porque es difícil de controlar y de condenar, porque para eso hay que tener noticia de esas prácticas ascéticas que no siempre es fácil, porque se celebraban en el ámbito privado. Con todo, en los concilios más antiguos sí que hay referencias sobre el tema, con algún matiz. Por ejemplo, en el concilio de Zaragoza del año 380 se dice que nadie ayune en domingo en atención al día o por persuasión, por persuasión del otro y en cuaresma. Es decir, ahí se ataca no tanto el ayuno en sí, en lo cual la iglesia tenía que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en cuaresma hasta hoy en día se sigue sugiriendo el ayuno, ¿no? Sino que lo que se ataca es la dimensión social que tenía el ayuno para los priscilianistas. Donde probablemente no solamente se celebraba en el ámbito privado de sus casas, sino también en un ámbito más colectivo, más social. El congreso siguiente del año 400, después de la muerte de Prisciliano y de la gran expansión del priscilianismo, en Galicia se dice Si alguno dijere o creyere que debe uno abstenerse de las carnes de las aves o de los animales que nos han sido dados para alimento, no por mortificar el cuerpo, sino por seres secrables, la carne de los animales, sean a tema. Bueno, ahí es otro tema. Ahí se ataca lo que tiene de dualismo el pensamiento priscilianismo. Para Prisciliano la carne es obra del diablo y el espíritu obra de Dios. Por eso había que mortificar el propio cuerpo y no comer la carne de los animales. Sin embargo, para la iglesia, para la lectura más tradicional de los evangelios, los animales son una creación divina y están ahí creados por Dios para la alimentación de los hombres, etc. Claro, San Francisco se acerca un poco al tema este de los, sobre todo los pájaros, que los consideraba incluso más que creados por el hombre para el alimento, creados por Dios para el alimento del hombre, los consideraba ellos mismos como sujetos y con vida propia de la unidad cristiana del universo. Pero en todo caso, muy contradictorio con el dualismo de Prisciliano que se quiere combatir. Es decir, se quiere combatir el exceso de ascetismo, etc. A pesar de que el propio Prisciliano lo planteaba de una manera moderada y aplicable solamente a los justos, a los maestros y a los lectores de la iglesia prisciliarista. Por último, el tema de la astrología, el zodíaco y las matemáticas, todo esto que solamente aparece en Toledo I, en el año 400, dice Si alguno juzga que debe creerse en la astrología o en las matemáticas, sean a tema. Bien, a mí, igual que hay cierta influencia del dualismo en Prisciliano, entre cuerpo y espíritu, creo que en este caso hay de manera directa o a través de sus seguidores cierta influencia de la astrología y de las matemáticas, como se dice en el primer concilio de Toledo, por una razón muy sencilla, que no es religiosa. Porque en las élites de la Edad Antigua y después de la Edad Media está muy difundida la astrología, como ya conocemos, claro, hay una astrología divina. De hecho, Prisciliano, que era de formación clásica, no habla de este tema, lo ignora en sus cánones. Claro, siempre y cuando diferenciemos magia de astrología, eso es otra cosa. Y eso, la magia y la brujería la combatía tanto los concilios como el propio Prisciliano, como sabéis, forma parte de las acusaciones de Itacio y Dacio, que convencieron al emperador Máximo para cortarle el cuello a Prisciliano. En fin, y ahora decir algo más sobre esto, porque es muy importante. Hay que creer a los sujetos históricos por su palabra en primer lugar y después contrastarla con otras fuentes críticas hacia él, que es lo que estamos haciendo con Prisciliano y el priscilianismo. Y dicho por él mismo, Prisciliano rechaza todas las herejías, rechaza las supersticiones y rechaza la magia, de una manera, además, clara y contundente. En el tratado 1, contestando las acusaciones de Itacio, se escandaliza, porque dice que es un sacrilegio horroroso la imputación falaz de dictacio, dice él, en nuestra presencia, o sea, da la impresión que el tratado 1 lo redactó en Alemania, porque o simplemente coincidió en otra ocasión, pero no aparece documentada con sus acusadores. Pero yo creo que lo más probable es que esto sea consecuencia del juicio que se le hizo en Treveris en Alemania. Y dice, en nuestra presencia, el sacrilegio horroroso de acusarle de que hiciera mágicos ensalmos, empleó sus palabras, para consagrar las primicias de los frutos y también para consagrar ungüentos contra las maldiciones. Y dice, quien lo hiciere, abro comillas, debe ser perseguido por la espada, pues está escrito, no dejaréis vivir a los hechiceros. Obviamente, dando por buena la acusación de sus enemigos hispanos de brujería, esta afirmación de Prisciliano se utiliza en su contra, se aprovecha. Bueno, si no dejaréis vivir a los hechiceros, pues a él le quitan la vida. Después, en el tratado segundo contra Hidacio, dice, condenamos a los maniqueos y al gnosticismo y a cualquier otra herejía. Lo dice, ya lo digo, con toda autoridad y contundencia, etc. Aunque, ya hice mención, de alguna manera él comparte ese dualismo cuerpo y espíritu. Pero no necesariamente por influencia del maniqueísmo oriental. Lo más lógico es que él saque este tema del dualismo cuerpo y espíritu de la cultura clásica del propio Platón y de Aristóteles. Y de hecho, tan inofensivo es el tema, salvo que se lleva a un extremo grande, y él lo llevaba a un extremo grande, sobre todo a la hora de practicar su ascetismo. Pero tan poco problemático es el tema de que Santo Tomás de Aquino lo recupera en el siglo XIII, de una manera, digamos, lai, este tema del dualismo cuerpo-espíritu. Claro, al margen del cristianismo, a través del hinduismo, también el dualismo cuerpo-espíritu ha estado presente y llega a Occidente a través de las herejías como el gnosticismo y, sobre todo, el maniqueísmo. Pero yo creo que él eso lo sacó de la cultura clásica y de su decisión última de teorizar sobre el ascetismo extremo que predicaba para la élite de los justos. En fin, sobre el tema de la superstición, hay que decir que el propio San Martín de Dumio de Braga en el siglo VI espera terminar con sus concilios, después del concilio I de Braga I en el año 561 y de Braga II en el año 572. En el año 574, dos años después del segundo gran concilio antipristilianista de Braga, publica De Correktioni Rusticorum, es decir, el tema de la superstición heredada de las religiones y de la cultura prerromana, pero lo desliga del cristianismo, que más podemos decir, es decir, si San Martín de Dumio no critica su adhesión a la superstición, tampoco ya vimos que lo hace menos todavía con la magia, pues bueno, lo que podemos decir simplemente es que la primera cristianización de Galicia, que coincide con Prisciliano y con el trabajo de Prisciliano, se hizo, claro, en un contexto de una cultura castreña, pues eso, que vivía su propia religión y que también sufría un poco la influencia del paganismo romano. Nada más, seguro que Prisciliano y Prisciliano eran tolerantes y querían, con los supersticiosos, con los paganos, que todavía existían en la Galicia y vivían muchos en el siglo IV, pero simplemente no los condenaban, querían ser tolerantes con sus ritos y convencerles de la superioridad del cristianismo por la vía del ejemplo. Bueno, Prisciliano termina el Tratado I, pues con mucho, diríamos, con mucha pena, y esto lo escribe poco antes, en definitiva, de ser decapitado, en Tréveres, y da mucha tristeza leer lo que dice, de que nosotros lo que queremos es, dice, abro comillas, liberarnos a nosotros que damos testimonio de verdad del odio proveniente de una maliciosa murmuración, las palabras de los calumniadores que bajo el título de piadosos persiguen domésticas enemistades. Se refiere al obispo Itacio, al obispo Itacio, pero no hace mención a algo que él, a estas alturas, de lo que él, a estas alturas, tenía que ser consciente, el conflicto de poder que había en la península ibérica entre los obispos hispanos y la iglesia de Galacia. Bueno, ya por último, de verdad, vamos a hablar de los mitos que genera el Prisciliano y el Priscilianismo, sobre todo el mito religioso, el primero, porque el mito religioso supera, con mucho el mito nacionalista del siglo XX, tanto en tiempo como en seguimiento. Durante 150 años, entre la muerte de Prisciliano y el fin del Reino Sueño, la iglesia priscilianista, hegemónica en Galicia, funciona de una manera libre y separada del Papa y de los obispos hispanos, ¿no? De hecho, fracasan todos los intentos de hacer un concilio en Galicia y que entren en razón. Como decía el padre Floros, ya lo he dicho antes, bueno, claro, tenían otro rey y eso los protegía. Y esa iglesia priscilianista, naturalmente, alienta el culto aprisciliano, santo y mártir. Hasta tal punto se está extendido, después de su muerte, antes y después del año 411, el culto al Priscilianismo, que se arraiga todavía más después de su muerte, que Suspicio Severo dice que en esa época se juraba comúnmente por prisciliano, como después se jurará por Dios, se diga, por prisciliano de un día, que es lo máximo, porque la cultura popular lo le da a Dios cuando dice que lo jure por prisciliano, ¿verdad? Sobre la tumba y la peregrinación es un tema muy importante. Suspicio Severo ya dice que los cuerpos de los ejecutados fueron llevados a las Hispania, en plural, y sus entierros fueron celebrados con grandes exequias. Es decir, testigo directo, Suspicio Severo de los grandes funerales que se le hicieron a los cuerpos de prisciliano y sus compañeros de regreso a las Hispanias. Hoy existe un amplio consenso bibliográfico desde Pérez Durbel a los teólogos actuales de que fue en la Galicia Occidental Atlántica, donde con toda probabilidad fueron enterrados los cuerpos de los decapitados en Tréveris, especialmente prisciliano, ¿verdad? Probable, que muy probablemente es originario de lo que hoy yo es, de lo que fue la Galicia Sueva, o el norte, o el sur, o del norte de Portugal, no sabemos exactamente. Entonces, la máxima expansión del priscilianismo, toda la bibliografía lo dice, se da en lo que será después la Galicia Sueva, y asimismo el culto y la peregrinación a la tumba de Castelao. Yo voy a resumir lo que escribe justo, Fray Justo Pérez Durbel en el año 1977, en un opúsculo que ya en el coloquio comentamos sobre que se titula Santiago y Compostela con amor y con verdad. Sobre todo, la segunda parte, lo del tema de Santiago y prisciliano dicho con verdad. Él dice cuatro cosas importantes. Primero, Pérez Durbel, que fue prior de la orden benedictina durante la época del franquismo, y que escribe este opúsculo ya dos años antes de morir, en 1977. Dice lo primero, Galicia se convierte en el paraíso de la regía priscilianista, después de su muerte, de la muerte de prisciliano. E expulsan, incluso impulsan, al único obispo católico romano de aquel entonces, que era Ortigio, que tenía su sede en Celenes, actualmente Caldas de Reyes. Dice después, Galicia, fue en Galicia donde encontraron un sepulcro seguro para prisciliano y sus compañeros. Estamos hablando del consenso bibliográfico sobre qué pasa con prisciliano y el priscilianismo después de su muerte. En tercer lugar, esto de que esté enterrado en Galicia prisciliano, echa luz, abro comillas, sobre los orígenes históricos de aquel lugar que hoy llamamos Compostela, donde hubo seguramente un culto antes de que hacia el año 830 se descubriesen allí los huesos de Santiago el Mayor. Con lo cual se pregunta, ¿qué cuerpo sería aquel que está enterrado en Compostela? y añade que hay indicios de que sean priscilianos, aunque se queda en esos indicios y no dice una última palabra. Pienso yo que haría falta, independientemente de lo que estoy leyendo, pues con un segundo dato, pero la duda existe, porque hay indicios de que prisciliano es el que está enterrado en el sepulcro de Compostela, que se, en el año, hacia el año 830, dice, se descubre, ¿no? Se descubre un mausoleo que, en realidad, al que hasta unos siglos antes, pues peregrinaban todos los cristianos de Galicia que adoraban a prisciliano. Y como indicio de que prisciliano puede estar enterrado en Compostela, aduce las excavaciones de los años 40, donde aparece una necrópolis, que se puede visitar, por cierto, si vais a la catedral, con sepulturas de los siglos IV, V y VI, orientadas en su mayoría hacia un mausoleo romano, que piensa que Pérez Durbel, que es un jefe venerado, venerado, y tal, leyéndolo, da la impresión que es más probable que sea prisciliano que el propio Santiago el Mayor. Claro, esas dudas que expone Pérez Durbel, el que fue prior benedictino durante el franquismo, en España, pues, ya se plantearon antes, pero desde ámbitos civiles y católicos, digamos, menos oficiales, lo hizo Luis Dusses, Claudio Sánchez Albornoz, y Henry Chadwick, con una manera igual de clara, es decir, ¿está prisciliano o está Santiago el Mayor en el sepulcro de Compostela, inclinándose más bien hacia prisciliano? Bueno, hoy en día, sobre el sepulcro de Santiago el Mayor en Compostela, lo que solemos hablar es de la invención de la tumba, principalmente los historiadores y medievalistas gallegos, porque entendemos, cohencia de prisciliano, que la explicación está en la fe, o sea, es una creencia cristiana mantenida a través de los siglos, de que allí están enterrados los restos de Santiago el Mayor, lo que ha creado, pues, eso, la iglesia de Santiago, la ciudad de Santiago de Compostela, y lo que es Galicia hoy, de manera que el tema de si está presiliano o Santiago, o el tema empírico, si están o no allí los restos de Santiago, pues, juega un papel menor desde el punto de vista histórico, una vez que se reconoce la creencia como factor histórico de lo que es hoy Santiago de Compostela, e incluso Galicia, porque la capitalidad religiosa que tenía Santiago en la Edad Media se ha transformado en capitalidad política en la comunidad autónoma gallega hoy en día. Mito político. El mito político decía que es menos importante y de menos duración y de menos influencia que es el mito religioso, pero es muy importante contemporáneamente. Y es de respeto a otros mitos de la historiografía galleguista, el mito de Castelar, perdón, de Prisciliano, es de la oración más bien tardía. Hay que llegar a la época del galleguismo en los tiempos de la Segunda República para que se forme ese mito que es realidad también, como bien sabemos, del Prisciliano galleguista. Porque en el siglo XIX, que es la segunda mitad que es cuando se crean la mayor parte de los mitos del occidentalismo gallego, los primeros historiadores, Benito Biceto, Manuel Murguía, tienen una actitud ambigua. Por un lado, reivindica al Prisciliano por ser una figura muy importante en la Galicia del siglo IV, porque refleja la alta cultura, junto con otros prohombres del siglo IV en Galicia, y también decía Murguía, porque es una expresión de la Galicia escéltica por sus relaciones de tolerancia hacia la Galicia de los castros. Pero sin embargo, insisten mucho en que Prisciliano estaba equivocado, era un entero de dos, un hereje, y asumen, sin crítica alguna, las peores acusaciones de la Iglesia cineana, niciana, y de los concilios contra Prisciliano. Incluso la magia, porque a pesar de que la magia es el protesto que utiliza el poder seglar para decapitar a Prisciliano. Todo eso, claro, es una decencia, y hace que no arranque el mito prisciliano en el pensamiento galleguista. De hecho, a principios del siglo XX, en la época de Irmandad de Afale, de Afala, que es la primera versión del nacionalismo gallego, de base cultural, pero política también, pues Ramón Villar Ponte, en su historia sintética de Galicia, dice lo mismo, es una gran figura histórica, pero un hereje, ante todo un hereje. Entonces, eso impide la identificación de los gallegos de hoy y del propio nacionalismo con una figura en sí misma muy heterodosa y muy discutida hasta hoy en día por esa Iglesia que tenemos, que de alguna manera es continuidad de la Iglesia que condenó a Prisciliano en su tiempo y ayudó a llevarlo a la muerte. Decía que hasta la Segunda República no empieza a hablarse de Prisciliano con un mito positivo y el que lo hará en primer lugar es Manuel Portela Vallada, el fundador de Acción Gallega y un político republicano muy conocido y llegó a ser presidente del Consejo de Ministros durante la República. En 1932 redacta un opúsculo que es Notas sobre el Priscilianismo donde ya eleva a categoría de mito, a Prisciliano emplea el término categoría de mito y dice que es netamente gallego, dice que es o febreiro da galegidade, habla de su fidelidad hacia la tierra gallega, vamos, es decir, lo propone como precursor y origen del galleguismo republicano y contemporáneo. Ahora, eso no llega hasta sus últimas consecuencias, hasta el libro Siempre en Galiza de Alfonso Rodríguez Castelao, Siempre en Galiza, publicado en el año 1944 y que se conoce como la Biblia galleguista. Castelao se apoya en Portela-Valladares y quiere que el galleguismo cambie en su percepción y en su reivindicación de Prisciliano y lo consigue. Primero, dice que es el primer martín que tuvo Galicia. Ya no es un martín para los priscilianistas, ya es un martín para todos los gallegos y hace encabezar su santa compañía, el alba da gloria, de los inmortales gallegos con Santiago que normalmente se representa vestido de obispo, cosa que no creo que le hubiera gustado en exceso, pero eso es la realidad. Primero, el primer martín de Galicia. Segundo, que para nada hereje. Dice, literalmente, abro comillas, fue y traduzco de griego a castellano, fue germen de la reforma católica y del libre pensamiento y que hasta ahora dice autocríticamente la conciencia mística de Galicia se dejó vencer por la intransigencia ibérica y se queja ya no tenemos ánimos para reivindicar su memoria, pero ese giro que él propone triunfa y Pristiliano pues acaba siendo estandarte del nacionalismo gallego y finalmente pues del conjunto de los gallegos cultos. Y en tercer lugar, claro, naturalmente Castelao, que era una persona leída, no podía evitar de hacerse la misma pregunta que 40 que después se hará se hará Pérez Durbel, es decir, Pristiliano o Santiago? ¿De qué? ¿A quién pertenece el cuerpo que se descubrió en el siglo IX en lo que hoy es Santiago de Compostela? Ironiza con retranca, de no ser Pristiliano merecía ser San Pablo de Tarso. El seguidor más importante de la reivindicación de Pristiliano como un mártir y un, como decimos en gallego, un persoeiro galleguista fue Ramón, Don Ramón Otero Pedrallo en su ensayo histórico da cultura galega, de la cultura gallega publicado en 1939 igual que siempre en Galiza en Buenos Aires. Pero es más claro porque además Don Ramón era un católico entusiasta, es decir, más que castelao. Y sé que de hereje nada, que era un buen cristiano y que fue un buen cristiano, santo, mártir y además el primer teólogo gallego. Hasta hoy hay sacerdotes y teólogos actuales que piden su rehabilitación por parte de la iglesia. Yo destacaría sobre todo a dos, José Chaurrego, ya murió no hace mucho, y Victorino Pérez Prieto. Y creo que los tiempos son propicios. Tenemos un papa en el Vaticano que va más allá de lo que fue no sólo Damaso sino también Siricio que condenó la ejecución de Prisciliano pero siguió acusándolo de rejo. Papa Francisco no ha respondido nunca a la pregunta de qué hacer con Prisciliano hoy y de rehabilitar o no a Prisciliano hoy simplemente porque nadie se la hizo. Pero pidió perdón ya por la quema de herejes cristianos durante la Inquisición y llevó su ecumenismo más lejos que nunca cuando disculpa a Lutero porque dice que la iglesia en aquel tiempo pues era en la iglesia en aquel tiempo había mucha dice el corrupción y apego a la riqueza y el poder y trata a Lutero digamos como un gran reformador seguro que si se le plantea dirá lo mismo de Prisciliano cuya rehabilitación sería en suma digamos la culminación de esa victoria póstuma que se merece Prisciliano de Galarecia que así sea y que lo veamos que haber mor no ni en día que llegue en ahí Gracias.